TVE incluye duetos y grupos en la selección de canciones de Eurovisión 2018. TVE y Gest Music han llevado a cabo un gran trabajo de selección con canciones para solistas, duos y grupos de muchos autores consagrados y otros menos conocidos. Queda poco más de una semana para que conozcamos al finalista de OT2017 que sea el encargado de representar a España en Eurovisión 2018. Será el próximo 29 de enero cuando TVE emita la gala especial del Talent Show en el que los cinco finalistas competirán por ser el elegido para viajar a Lisboa. TVE y Gest Music comenzaron en diciembre un arduo trabajo para pedir canciones para que interpreten en dicha gala los concursantes. En múltiples casos lo hicieron a través de editoriales de autores profesionales pero también han hecho peticiones directas a numerosos artistas y compositores y por si fuera poco algunos artistas han sido ellos mismos los que han enviado su propuesta. Según avanza Formula TV, TVE ha recibido más de 200 canciones. Los requisitos que pusieron desde la cadena fueron los siguientes, por un lado, que fuera un tema original e inédito y en el que se evite temas polémicos como la política o la incitación al odio, por otro lado, el segundo requisito era que tenían que ser letras íntegramente en español. ¿Y quiénes han enviado su propuesta? Pues tal y como asegura el citado medio, van desde artistas consagrados y muy importantes en la industria musical hasta nombres menos conocidos. Algunos de los que han enviado su maqueta han sido artistas que han pasado por el programa, algunos ex concursantes y cantantes que pertenecen al entorno de Universal Music. Y parece ser que algunos que se manifestaron en redes sociales han cumplido con la palabra y han enviado sus propuestas. Más de una canción por finalista e incluidos dúos. Aunque en un principio todo hacía indicar que cada finalista tendría una canción asignada y que solo habría solistas, parece que finalmente desde la cadena y la productora han decidido que habrá más de una canción por finalista después de que haya habido propuestas tanto para solistas como para dúos e incluso para algún grupo. TVE y Gest Music han realizado un arduo trabajo de selección entre todos los temas recibidos para seleccionar las canciones elegidas y luego asignárselas a cada concursante, cabe señalar que los autores no han podido decidir para qué finalista iba su canción aunque sí han podido indicar sus preferencias, pero la elección final corresponde a la cadena y a la productora. Las canciones seleccionadas se conocerán el próximo martes, 23 de enero en el habitual reparto de temas de la Academia. No obstante, será un reparto especial pues además de Noemi Galera, Manu Geeks y los Yaabis estarán también presentes los autores y compositores de cada tema para que ayuden a preparar a los finalistas sus canciones. Asimismo, se dejará que los concursantes puedan introducir pequeñas variaciones en los temas que les toquen de cara a que se sientan más cómodos con ellos. Gracias. 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 Gracias.